Historia rápida del eclipse, porque fue un fenómeno astronómico que sucedió esta semana y estuvo bien interesante. Yo tuve la oportunidad de ir a Dallas, Texas, porque tenemos un amigo en común que vive allá y estaba viendo a dónde íbamos, que si íbamos a Monclova y que si íbamos a otros lugares y luego este amigo que vive en Dallas me dijo, güey, vente para acá, aquí te quedas, tengo un cuarto extra y le dije, jalo. Encontré unos vuelos semibaratos. Yo no sabía que Viva Aerobus vuela directamente a Dallas, güey. Viva Aerobus ha ido creciendo y creo que la están haciendo bastante bien. Intenso, güey. O sea, creo que ese boleto a Dallas me costó como 6 mil pesos. O sea que, digo, es dinero, obviamente, pero por ir y venir no está nada mal. Y me tocó la totalidad, que eso era como que lo grande, lo que no sucede muy, muy seguido. Aquí en Monterrey hubo parcialidad, como del 80%, una cosa así. Sí. ¿Lo vieron aquí, Cris? ¿Val sí lo vio? Que no se vio chido, ¿por qué? Uh... Contaminación. Sí es, sí es, este... complicado, la verdad. Yo tuve algo de suerte, ¿tú no andabas? Yo estaba, pues, en el desierto, en Coahuila, en un rancho por allá de... con un primo de mi papá. Eh... y se vio excelente también. O sea, totalidad. Y me llamó la atención cómo oscurecía mucho más cuando estabas en totalidad que cuando estabas en casi totalidad. O sea, esos últimos minutos o segundos en los que el sol cubría todo, se oscureció muchísisísimo. Sí. Yo vivía lo familiar en... en... en Dallas. ¿Habías visto un... una totalidad antes? No. Nunca. Yo tampoco, güey. Nunca. O sea, me acuerdo de... tengo memorias, igual en la escuela o algo así, en algún punto, sí me acuerdo de haber salido con los lentes, pero era nada más de que la mitad o así. Sí. No, yo nunca había visto algo así. ¿Nunca? Nunca, nunca. Con los lentes y así para arriba y todo. No me acuerdo nunca ni de haber usado los lentes, porque hubo uno hace... hace algunos años, pero creo que ese... no sé dónde estaba o qué onda. Sí. También de lo que entiendo, el... lo importante de este era que la luna estaba más cerca a la Tierra. Mmm. Entonces, hay diferentes tipos de eclipse donde si la luna está más cerca a la Tierra, cubre más del sol. Entonces, se hace más oscuro. Hay otro que va a suceder, creo que a finales de año, en Chile, o abajo en Argentina y Chile, donde la luna está al lado opuesto, que está más lejos de la Tierra. Ok. Le llaman el Ring of Fire. Ah. Que no alcanza a cubrir todo el sol. Ya. Y no nada más cubre como el centro del sol y se ve alrededor un anillo de... Ya. Está cool. Que es otro tipo de eclipse con otro tipo de... Sí, sí, sí. ...de fenómeno, ¿no? Pero este era... lo importante de este era la totalidad. El literalmente que se haga de noche, que se haga oscuro. Y es algo bien difícil de atinarle, güey. Yo he estado... Viviana tiene muchas ganas de ver... ¿Cómo se llaman? Las auroras... Borealis. Borealis, sí. Y estábamos viendo que se pueden ver de Alaska o de Islandia o así. Y te recomiendan no ir con esa expectativa porque hay gente que va una semana y no les toca. O sea, está nublado y ni modo, ¿verdad? Claro. Pero al menos allá, si no las ves un día, pues el siguiente día o el siguiente día o el siguiente día... El tema con el eclipse es que es... En México, una vez cada 22 años... Claro. Y si está nublado, te la pelaste. Y ya, ya fue. Es demasiado preciso. Tipo, esos cuatro minutos... Sí. No puede haber una nube encima de ti. Sí. Yo tuve una suerte tremenda. En Dallas estaba el pronóstico nublado todo el día. En la mañana amaneció... Después de volar hasta allá. Güey, amaneció gris. Empecé a ver memes en Twitter de que Raza viajó para ver el eclipse y no lo van a ver. Y yo, pues X, me vine a divertir con una guía. En Austin así les pasó. Estuvo totalmente nublado. En Austin no lo vieron. Creo que no. Wow. Sí. Y nos... Por razares del destino o le caigo bien a alguien, no sé, güey. Este... Se empezó a despejar el cielo y para cuando empezó el eclipse... Sí había nubes, pero pasaba una nube y luego lo veías otra vez. Y pasaba una nube y lo veías otra vez. Pero directamente, ¿no? Entonces me tocó verlo en muchas etapas. Tomé unas fotos que compartí ahí en Instagram. Y la... Salió una nube grandota. Justo cuando ya iba a llegar a la totalidad. Y todos esos tipos... Escuchaba a la gente. Estábamos en un... En un techo. Todos de que... No, no, no. Pero se alcanzó a quitar la nube y justo cuando... Ese momento que tú dices... Que tapa... Sí. Lo vivimos ahí. Y que se oscura. Este todo, sí, sí. Y luego... A mí me dijeron ya estando ahí que en la totalidad sí lo puedes ver sin lentes. Sí, exacto. Pero yo no había checado eso. Entonces estaba todo nervioso de que lo veo o no lo veo. Lo vi así por medio segundo. Se ve impresionante. Yo sí lo veo un buen ratito. No sé si la cagué o no. Y yo con ese medio segundo que lo vi ya me estaba preocupando de que me iba a quedar ciego. Yo lo que me di cuenta... Y mi esposa Viviana me dijo, ponte son block y no me puse. Es que después de tanto estar volteando me quemé un poquito la frente y acá. Sí. No los ojos porque sí usé la protección y todo, pero... Y en la totalidad sí me quité los... Los... Los lentes. Y sí lo vi como por dos segundos enteros así de que... Y me entró así un... Una experiencia bien rara, güey. No soy mucho de energías y cosas así, pero está loquísimo, güey. Sí. Sí. Súper, súper extraño. ¿Cómo están por allá en el chat? ¿Vivieron el eclipse o no? Está por ahí Gabriela, Eric, Emanuel, Rogelio, Víctor, Jairo, Gustavo, Rodolfo. Saludos. Buenas y bonitas noches. Gracias por pasarse un ratito a platicar por acá. Emanuel dice... Buenas noches, Adrián. Saludos. Un placer tener a Pato una semana más en el podcast. Aquí estamos con las historias del... del eclipse. Estuvo bien padre, güey. Para mí valió la pena haber ido... O sea, yo viajé nada más para ver el eclipse. Sí. Y siendo fan así de cosas de astronomía y planetas y así. Y es una luz muy diferente, ¿no sentías, güey? O sea, aun cuando se estaba eclipsando el sol, este... como que oscurecía y se veía más o menos como un atardecer, pero no exactamente. Como si fuera luz más artificial, o sea... Sí. Diferente. Yo le dije a la gente que estaba ahí, como que parece que tiene un filtro. Exactamente. Como un... Yo lo veía tantito morado, güey. No sé si... Yo lo veía como sepia, como ponen a México en las películas gringas. Ah, sí, sí. Así como... Sí, estuvo... estuvo bien extraño, güey. Y es una cosa... o sea, donde yo estaba en Dallas sí duró como cuatro minutos, porque era justo en el centro. Ya. O sea, no fue algo así de que, ah, de momento y pasó. O sea, fue que me la quedé viendo de que... ¿qué está pasando? Y luego volteé y está oscuro y luego agarré mi teléfono y lo tomé una foto y luego grabé un video y todavía estaba oscuro. Y yo de que, wow, y otra vez lo volteé a ver y... o sea, sí te da tiempo como de... Sí. Procesarlo, ¿no? Y... Sí. No sé cuándo tenga la fortuna otra vez de ver una totalidad así, pero estuvo padre la experiencia. Sí. Pues creo que en 20 años y creo que en dos va a haber uno en España. ¿En dos años hay uno en España? Ajá. ¿Qué pasa si por una franjita de España? Saludos a la raza de España. Perfecto. Que lo disfruten. Como... Vayan reservando los Airbnb desde ya. Como tip, yo cuando vi esto hace como un mes, compré unos lentes para ver el Eclipse en Amazon. Me costaron 150 pesos, un paquete de 6. Y estando allá, empecé a ver gente vendiendo de que a 10 dólares unos lentes porque no había en ningún lugar. Entonces, cómprenlos con tiempo. Un tío mío le puso filtros a unos binoculares. Se veía, güey. Increíble. Porque veías así el solesote de este tamaño. Qué cool, güey. Sí. Qué buena idea. Sí, sí, sí. Yo tampoco sabía que se podía. Yo lo que estaba explorando era ponerle filtro a la cámara porque yo quería tomar foto del Eclipse con mi cámara profesional. Sí. El problema es que no tengo un lente telefoto enorme, no tengo el filtro, me iba a gastar un mineral. Y es todo un rollo. Ese mismo tío también llevaba un telescopio con el cual lo podías ver y luego le puso un celular al telescopio. Pero el telescopio tenías que orientarlo perfecto y luego todavía tenía un motorcito que iba como rastreando la ruta del sol porque se va moviendo a lo largo del Eclipse. Sí. Todavía se te sale del marco. Yo quería tomar fotos, pero igual y a la siguiente. Me gusta la fotografía, pero es bien complicado, güey. Sé que hay fotógrafos más talentosos que hay. Exacto. O sea, las fotos... Lo van a hacer perfectos. Exactamente. Sí. Y mi foto, por más que le eche ganas, aunque es mi foto, no va a estar tan chida. Sí. Y yo siento que te distrae mucho el momento también. Sí. Ya sé. Pero bueno, este... Bonita experiencia del Eclipse. Los que tuvieron la oportunidad de verlo. Qué chido. Vi por allá en... En... A ver si me puedo meter. Es que mandé un tuit de... Bueno, un ex... ¿Cómo se le dice ahora? ¿Un post? No sé, güey. Hice una publicación en X. Horrible, güey. Sí, está aquí. Pero de esto... O sea, yo subí una foto de mi iPhone de la totalidad. Es una foto de iPhone, pero... Está muy buena, güey. Así es más o menos como se veía. Y la raza aquí estuvo compartiendo sus propias fotos, güey. 12 en Monterrey. Así se vivió en Mazatlán. Un videíto de Daniel. Saludos. Acá en... ¿Cómo se vio el Eclipse en Mazatlán? Unas fotos desde Durango. No manches. Esas están pro. Estas son de profesional. No sé si son de Brandon. Parece que sí, porque tiene un logotipo de fotógrafo de bodas. Entonces, Brandon... Y como de Eclipse, ¿no? De... Sí. Seguramente Brandon le echó ganas y por eso digo que hay fotógrafos que le saben más que yo. Saludos a Brandon de... ¿Dónde? ¿Qué de? A Durango. Esto es lo que llaman la foto del anillo de diamante. Donde es... Se ve nada más un puntito de luz y si lo agarras con la exposición perfecta, hace ese efecto donde parece un anillo de diamante. Yo no tengo ese tipo de talento, güey. Pero... Así es como se vio en Durango. Eso, güey. O sea... Está muy cool. ¿Te acuerdas de la serie esa que se llamaba Heroes? Sí, güey. Me recuerda demasiado. A mí también. Qué raro, güey. Mazatlán. Acá con un iPhone. Ciudad de México. ¿Cómo se vivió por allá? Galaxy Z Flip. Tomó estas fotografías. Morelia. O sea, me encantó aquí ver a la raza Boston compartiendo todo esto acá en el tweet que saqué. Chal... Chalchihuites. Uy, ni de pedo lo dije bien. O sí, sí, sí. Zacatecas, más fácil. Pero gracias por compartir sus fotos por allá en X y qué chidos los que pudieron vivir la experiencia del Eclipse. La neta, sí está chido, güey. En 22 años, que vuelva a suceder aquí, en el 40... ¿Qué dice? Javier Espinosa en el chat dice que en el 44 va a haber otro Eclipse. Wow. A ver si llevamos a los hijos. Ok. Ok.